Y nos vamos de nuevo a la República Argentina, volvemos aquí a nuestro país, nos vamos puntualmente a Córdoba, a Jesús María, una de las fiestas más tradicionales de nuestro país. Ha comenzado señores, la fiesta más importante en su género, en el cono sur de América, Jesús María, aquí estamos cumpliendo este sagrado compromiso. ¿De dónde viene, amigo? De Ville, provincia de Córdoba. ¿Ha venido otra vez ya el festival? Cumplo 43 años hoy. Vine el 6 de enero de 1966. ¿Primer festival? Primer festival de recién casado también. ¿Cómo ha visto la evolución? ¿Le ha gustado? Muchísimo. ¿Hace cuánto que venían al festival? Cuando éramos más chicos veníamos todos con la familia y bueno, hoy se dio la oportunidad de venir todos, somos 14 personas, familia.